Hola a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo están todos ustedes? Bueno, yo muy contenta porque tenemos una gran agenda de espectáculos para este fin de semana en Santa Fe, así que no perdemos más tiempo y te contamos todo. La segunda edición de Vibra Circo Varietes se presentará este sábado desde las 21 horas en el Centro Cultural y Social El Birri. Un espectáculo lleno de danza y teatro para disfrutar entre grandes y chicos. El evento será con entrada libre y gratuita, pero con salida a la gorra y como siempre habrá protocolo para ingresar porque la capacidad es limitada. Después de haber estado tan guardados, los músicos, los artistas salen a los escenarios para alegrar el fin de semana santofecino. Vinieron curas de todos los pueblos. Continúan las noches a puro teatro local en la Sala Marechal del Teatro Municipal. Este sábado a partir de las 21 horas habrá una función de la obra Herido de Amor Huido. La producción pertenece al conjunto teatral santofecino llamado Grupo Exit y cuenta una historia familiar con momentos de humor. Por Dios, estoy sola. Me capé para comer. No, no, no. Tenemos más agenda de espectáculos. Enterate de todo lo que va a pasar este fin de semana. La música vuelve a animar una nueva fecha en el Solar de las Artes cuando este sábado, desde las 21 horas, se presente Frodo Peralta. Llega este músico y compositor nacido en Misiones, pero radicado en nuestra ciudad desde el año 2005, quien seguirá mostrando su primer disco como solista titulado Semillas, que ya lo llevó a varias ciudades del país y de Europa. El grupo local Ecos animará una nueva noche musical en el escenario de Tribus Club de Arte. La cita será para este sábado a las 21 horas. La banda Santa Fecina dará un espectáculo con su ya clásico tributo a Soda Estéreo y un repertorio que abarca distintas etapas de una de las bandas más importantes de la historia del rock nacional. La música de la ciudad 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 Gracias por ver el video.